Los atrasos en la obra de capa por el cambio del tubo recolector de aguas negras en las zonas hoteleras norte y sur es debido a que no les han liberado los recursos a la empresa encargada de los trabajos por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. El pasado 15 de enero estaba estipulado el compromiso de entrega de la obra, situación que no se concretó a pesar de la mala imagen al turismo en fin de año de las quejas de hoteleros y empresarios por los atrasos de la obra. Llevará todo este mes y parte de febrero terminarla, aseguró el director de Obras Públicas Municipales. Sí, eso es un tema que estamos tratando desde el 2010. La capa hizo un compromiso con el municipio de Cozumel de terminar el día 15 de enero los trabajos, por lo que ustedes están viendo ya, ya tienen un atraso significativo. Hemos tenido dos o tres reuniones con los titulares de capa y ellos han argumentado que se han atrasado un poquito por la cuestión del recurso. El recurso que debía haber fluido en determinado tiempo para el ejercicio de este trabajo, pues no fue como el que se calendarizó y por lo tanto les atrasa en su proceder para terminar la obra. ¿Cuánto tiempo más llevará esta obra? Porque ya hay quejas por parte del sector hotelero y también de los prestadores de servicios. No, claro, esas quejas todos los días las recibe el municipio de Cozumel. Nos reunimos la semana pasada, bueno, con alguno de los constructores y comentan que deben terminar ya a finales de este mes, a más tardar. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U.